Bienvenidos amigos a un nuevo video, yo soy Damien Acache y hoy con esta cara de dormido porque acá en Argentina son las 3 de la mañana voy a darles mi explicación de lo que pasó en la temporada 2 de Black Summer que gracias a los chicos de Netflix yo tuve la posibilidad de ver la serie unas horas antes que salga por eso ahora son las 3 de la mañana, ya terminé de ver la serie y estoy grabando todo esto así que bueno, además de hablar un poco de todo lo que pasó en el final, también voy a darles mi opinión de cómo fue esta segunda temporada ahora sí, sin más que decir, bienvenidos otra vez a esto que es Hablemos de Cine ahora sí, primero vamos a meternos un poco en qué me pareció la temporada en general y después sí, en el último capítulo y todas las cosas que nos dejo ese final bueno, esta segunda temporada a mí en lo personal me gustó y no me gustó hubieron cosas que estuvieron bien y otras cosas que no me terminaron de convencer primero me gustó la idea de que se meta mucho más en el tema de los personajes que en los zombies, o sea, no digo que los zombies no me gusten pero esto de que haya muchos bandos, todos queriendo sobrevivir, buscando comida, provisiones y todo eso a mí en lo personal me gusta y para esta temporada hicieron lo que yo le pedía mucho al anterior que se enfoquen principalmente en algunos personajes que los muestren como protagonistas y que los demás sean actores de reparto, no protagonistas protagonistas porque claramente en esta temporada las protagonistas fueron Rose y Ana que son la mamá y la hija y no tanto los demás y si me meto rápido en las cosas que no me gustaron puedo decir que otra vez no me gustó que la temporada no se diga por qué cuando una persona muere se transforma en zombie o sea, una persona que no fue ni siquiera morida por un zombie literalmente muere por algo y se transforma como que no le encuentro ningún tipo de explicación si es porque hay un virus en el aire o qué pero a una persona la matan por un tiro de bala y ya se transforma en zombie también no me gustó que no se explicara cómo fue el inicio de los zombies yo me esperaba que para esta temporada pongan en modo de flashback cómo empezó todo, si fue por un virus, si fue por algún experimento de laboratorio o qué pero no, nuevamente nos dejan con la duda de cómo empezó todo esto y no sabemos cuál fue el verdadero origen de los zombies y capaz otra cosa chiquitita que no me gustó es que los capítulos en general se me hacían un poco pesados o sea, lo que iba viendo me gustaba pero como que sentía que las escenas eran muy lendas y que no avanzaban y convengamos que la historia que armaron esta temporada tampoco fue la mejor del mundo pero dentro de todo me entretuvo ahora sí, ya metiéndonos en lo que fue el capítulo final el capítulo ya arranca con Ana y Rose queriendo ir a la pista porque recordemos ellas todo lo que querían esta temporada era ir a la pista del avión porque en ese avión tenían la esperanza de ir a algún lado donde iban a poder estar más seguras y bueno, justamente este capítulo empieza así ellas dos abandonando ese refugio que tenían de ese lugar de esquí para ir a la pista de avión y como vieron seguramente todos en la pista de avión aparecen todos los personajes que fuimos viendo a lo largo de la temporada o sea, Rose y Ana y después estaban los otros dos bandos el bando de ese chico con el chaleco rojo y el otro bando de ese señor barbudo que agarra el chico rojo y le dice te quiero como un perro en esa escena donde se chocan todos podemos ver que a nuestras protagonistas las agarran y bueno, las capturan por un rato pero bueno, lo interesante no sería eso sino cuando ellas escapan acá viene lo importante porque finalmente vemos que van a intentar subir ese avión que no sabemos ni para dónde va ni qué gente hay ahí adentro y el tema está en que Rose y Ana no se subieron al avión finalmente sino que la única que subió al avión fue Sam o sea, por el lado de Rose y Ana vemos que agarran un auto y se van juntas y por lo que vimos de Rose estaba medio lastimada así que no sabemos si para la próxima temporada va a volver como un zombie o va a seguir un tiempo más que si me preguntan a mí yo creo que va a morir muy pronto y que Ana va a desarrollarse mucho más como una mujer más fuerte y más así joven adulta tipo Ellie en The Last of Us y como les conté de Rose y Ana ahora me tengo que meter en Sam porque ella fue la que se escapó en el avión con una persona que no sabemos quién es pero en esos segundos que nos muestran a Sam adentro del avión vemos que ella le habla al piloto el piloto es asiático como ella y le responde en su idioma y en esa pequeña conversación que tienen Sam le pregunta al piloto ¿a dónde estamos yendo? porque ella no tenía idea y lo curioso acá es que el piloto no le dice en ningún momento para dónde van solo le dice que ya van a llegar que tome su tiempo que esté tranquila que descanse que al fin y al cabo van a llegar en algún momento o sea primera parte rara no le dice absolutamente a dónde va pero seguramente es algún campo de refugiados donde creo yo seguramente tomen esclavos y lo segundo curioso ahí es que le pregunta ¿y dónde está toda la gente que se suponía que tenía que estar allá arriba del avión? y acá el piloto directamente ni le contesta no es que le mete alguna excusa o le dice algo que no es porque sabe que si le dice algo ella puede entender que algo no está bien ahí y lo peor no es solamente que la escena termina ahí sino que no le da ningún tipo de indicio de qué va a pasar en la tercera temporada porque Rose y Anna se van a ir para algún lado después del auto y listo y por el lado de Sam que se va en el avión con esta persona asiática el único indicio que tenemos de a dónde podía ir este piloto con Sam es que creo que en un momento de la temporada el chico negro que era así medio loquito el afroamericano dice en un momento como que él conoce al piloto y que sabe de un lugar que es super seguro donde ahí se refugia mucha gente y que están a salvo asi que bueno capaz el piloto en un momento estuvo en ese lugar pero vemos que ahora no está con ninguna persona entonces capaz se peleó con ellos y él la está llevando a otro lado y bueno amigos eso fue todo por hoy esa fue mi explicación y un poco mi resumen de lo que me pareció esta segunda temporada de Black Summer comentenme acá abajo que les pareció a ustedes si les gustó si no les gustó si se les hizo interesante o si se les hizo aburrida y obviamente no se olviden dejar el like que eso ayuda a que el video se recomiende mucho más y también ayuda muchísimo si le dan click acá abajo al botón que es suscribir que ustedes no pierden nada y a mi me ayuda mucho con eso ahora si nos vemos en el próximo final explicado que es el de Elite chau